¿Qué tal sería que la comunidad hispana de Isaac se uniese en un torneo de speedrun por una buena causa? Y me he puesto manos a la obra y he creado el primer torneo de Isaac entre streamers de habla hispana. Ya es una realidad. Está el Discord creado, están las invitaciones hechas, hay gente en el Discord, hay gente comentando, hay gente apuntada, está toda la maquinaria en marcha para ese torneo que se llamará Ciruelitas Cup, se va a llamar la Copa Ciruelita. Así que todos los streamers, tanto Wati como Aquino, Seseiki, Oscar, Polo, muchísimos más, ¿vale? Van a estar en ese torneo. La buena causa va a ser que yo, ¿vale? Voy a poner... Obviamente los demás streamers si quieren aportar algo van a poder aportarlo, ¿vale? Pero yo y todos los demás que queráis aportar a la Price Pool lo podéis hacer, ¿vale? Yo voy a poner 200 pavos en la mesa y el que gane elegirá una protectora de animales para donarle esos 200 euros. El ganador elegirá la protectora en la que la Price Pool se irá, ¿vale? Para esa protectora, ¿vale? Será un fin de semana entero. Ispa no va a participar, obviamente, porque sería muy injusto. O sea, Ispa estará conmigo en la organización, estará conmigo en el casteo, ¿vale? Analizaremos todo, Ispa y yo. Pero Ispa obviamente no puede participar porque Ispa saca la escoba y empieza a barrer streamers como yo. O sea, sería obviamente muy injusto, ¿vale? Pero la idea es que los streamers que tienen más o menos nivel, tal, corran, consigan cosas y todo el rollo. Y por ese lado pues se consiga recaudar, se consiga dar un poco espectáculo, se consiga unificar un poco la comunidad también, ¿vale? O sea, va a ser un poco, ¿sabéis? Dándole caña, ¿ok? Así que así va a ser la cosa. Es una realidad, de hecho ya tenemos el Discord creado para que todo el mundo esté ahí. Contamos ya con 10 participantes a la punto que se apunten, pues por ejemplo, si quieren apuntarse Rick o quieren apuntarse más invitaciones, hemos mandado, ¿vale? Luego te molesto River con unas cosas, a ver si me puedes echar una mano, ¿vale? Pero obviamente voy a querer que hagas el overlay del torneo, ¿vale? Va a estar ahí. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más, pero por lo pronto eso sería lo que va a ser entre subs. No, va a ser entre, o sea, primero va a ser entre streamers. Pero bueno, si la iniciativa cunde, pues oye, ¿por qué no, no? También un torneo entre gente de esta comunidad. Estaría bien también. Pero básicamente en este momento pues ya tenemos a Azo, a Mafla, a Oscar, a Seki, a Wati, a Zagrik, a Ina, a Lirin, bueno, a Inaquius, a Lirin, a One Jensen y a Polo de Pizufo, ya están, ¿vale? Ya están apuntados, ¿vale? Para participar. En el momento pues no sé si hablar con Riggs, hablar con alguno más, no sé si por ahí darle caña, ¿vale? Pero me gustaría que estuvieran todos. Yo también voy a rebuscar esta tarde en el directorio de Isaac para ver quién se quiera apuntar o encontrar más, sobre todo compañeros latinos porque por lo visto solo hay uno, pero bueno, me han contactado más gente. La idea que quede un torneo sobre 18 o 20 personas sería ideal, sería la locura, ¿vale? Sería para mí un exitazo. Obviamente pues nosotros, tanto Dispa como yo, ponemos todo en nuestra disposición para echarles una mano, les vamos a enseñar a correr, les vamos a enseñar a usar el Racing Plus, todo, ¿vale? Eso va a suceder en estos días, ¿vale? Que yo voy a crear tutoriales de cómo hacer todas las cosas y demás, ¿vale? Así que pues esto está en marcha, chicos. Esto está en marcha, para quien se quiera apuntar, streamers, creadores de contenido y demás, también pues apuntarse a, le hemos dicho a Grim también, a Grimlogs, le hemos dicho también a Esteban, quizá Humilde Maravilla también, toda la gente. No sé si Alex se querría apuntar, no sería una locura también, pero bueno, no sé. Se lo vamos a decir por si acaso, pero si quiere echar una carrerita, pues a darle caña. Yo, bueno, si necesito alguna cosa de la organización o algo, pues por lo general me gustaría que si queréis ayudar en algo, ¿vale? Si queréis ayudar en algo, me gustaría que si tenéis algún creador de contenido de Isaac, que si tenéis algún creador de contenido de Isaac que yo no conozca o veis a alguien que juega a Isaac y le gusta y demás, pues que le digáis, oye, pues hay un torneo, pues por una buena causa y demás. O sea, la idea con el torneo, aparte del carácter benéfico y aparte de todo, es un poco interconectar las comunidades, que la gente se conozca, porque hay un montón de comunidades de Isaac que está muy dispersa y así nos vamos a conocer todos y podemos hacer cosas juntos y repercuten más contenido para todos y demás. O sea, yo creo que está muy bien y hay que juntarse un poco porque juntos somos más fuertes, somos más visibles. El Isaac es un gran juego. Da igual los viewers, o sea, no hay condición. Simplemente que streame fluido y demás, ¿vale? Que se streame fluido es lo único que pido, ¿vale? Y nada, pues obviamente el hecho de que más o menos sepa de Isaac porque... No te preocupes que si juega el capo te montó un combate de exhibición, ¿no? Ha sido un showcase de preparación, de calentamiento. Vale, y hacemos un par de partidas y se amaña para que Ispa juegue contra el capo, ¿no? Se amaña, se amaña. Pero sí, o sea, me gustaría que si queréis ayudar en algún momento, chicos, me gustaría que agarraseis y a los creadores de Isaac que conocéis, pues les dijerais de la existencia del torneo de que va en favor de una protectora de animales y que eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? O sea, vamos a dedicar un fin de semana a hacer carreras, a reírnos seguramente porque obviamente no es un nivel profesional. Pero bueno, ellos van a aprender, van a pelear por una buena causa, van a luchar por esa protectora de animales que ellos quieren defender. Y bueno, pues de Isaac eventual, con que les guste la Isaac y tengan algo de idea porque obviamente las carreras van a ser a... Las carreras van a ser a chest, ¿vale? No voy a poner metas muy locas, las carreras van a ser a chest, van a ser con personajes normales tipo Isaac, Judas, ¿vale? Los que toquen de los normales, no va a caer un Tainted Lost, un Tainted Jacob, no van a caer cosas difíciles, van a ser más así runs estándar, pero pues obviamente hay que llegar, hay que ganarlas, hay que tener cierta consistencia a la hora de que se puedan terminar esas carreras. No me gustaría pues que la gente no pudiera terminar sus runs y demás, o sea que yo pues obviamente no tienen que ser única y exclusivamente de Isaac, pero sí que me gustaría que pues tuvieran su archivo más o menos avanzado, sí que pues tuvieran horas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Vosotros podéis apuntaros si hay algún aquí creador de Isaac, hay algún gente que streame y tal, o sea me gustaría cierto nivel, ¿no? Gente que pues obviamente si empezó la semana pasada va a ser difícil que pueda dar algo en el torneo. Oye, pero si piensa, oye, yo dentro de un mes, Crafter, que es cuando se va a acelerar el torneo, voy a estar a tope. Para adelante, ¿no? Al final voy a estar a tope, pero pues no sería lo recomendable, aunque no me cierro, ¿eh? Que la gente pueda participar si quiere, aunque no tenga tanto. Para más preguntas, pues estaré aquí, estaré en el streaming, esté en el Discord, si alguien quiere el formulario para pasarlo y demás, ahí estamos, ¿vale? Va a ser un evento muy chulo, va a ser un evento muy guay, va a ser mi primer torneo que yo voy a organizar, ¿vale? Va a ser mi primer torneo que yo voy a organizar, así que contento por ello y contento por la acogida que esté teniendo, o sea, en las primeras horas ya tenemos 10 participantes y no hemos hecho nada más que empezar, ¿no? Así que recordad, pues la idea es que se celebre el día 19 y 20 de febrero, ¿vale? Habrán 200 pavos, el ganador elegirá la protectora de animales a la cual quiere, a la cual quiere donar ese dinero, ¿vale? En principio yo pongo 200 pavos y la gente quiere poner algo más, lo unimos a la prize pool, ¿ok? Y básicamente un buen evento, ¿vale? Entre los streamers que, bueno, pues así también se familiarizan un poco con los speedruns y... Y oye, quizá a alguno le entra el gusanillo, sigue, le da caña, ¿no? Pero ya está, se está formando bastante... Se está formando bastante... Gente y demás, o sea que... Estoy bastante... Estoy bastante contento por el hecho de que... Se pueda, ¿no? Realizar esto sin más dilatación, vamos a seguir. Sin más dilatación, vamos a seguir. Y mientras vamos jugando, vamos comentando también. Espero que se haya emocionado tanto como a mí la noticia y bastantes ganas de que eso ocurra, teos.